Hola Freaky Perry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, como muchos habéis comentado, la realidad está que este Golden no está jugando, no le está gustando nada a este serpiente y es que hay varias respuestas realmente muy buenas en los comentarios, que si vais al post anterior podréis leer entre ellas, una que me ha gustado muchísimo, que dice que un perro no diferencia de un juguete, de cualquier otra cosa la realidad es que es cierto, a veces compramos cosas a nuestros perros que van totalmente en contra de su sentido de la supervivencia y es que por si no te has fijado, pues es básicamente una serpiente entonces muchas veces a esos perros no les hace mucha gracia pero es que además, a nivel de comunicación canina, podemos mirar también otros elementos primero de todo, el jadeo súper excesivo, aunque al ser un Golden no se nota tantísimo lo segundo, que no quiere acercarse o tocar el juguete per se lo tercero, que también han mencionado, y es que tiene la lateralización de la cola mucho más hacia la izquierda lo que significa que seguramente está haciendo un sesgo negativo de lo que está sucediendo y por último, lo más llamativo, es el bow y es que muchos de vosotros habéis comentado que el tema de que se está haciendo un bow significa que es una señal de juego la realidad es que el bow muchas veces significa te estoy testeando, estoy mirando a ver cómo juegas para saber si es algo seguro o no ¿de acuerdo? y lo pueden hacer tanto con objetos inanimados como otros perros así que bueno, Freaky Perry, pues eso es todo muchísimas gracias por participar y como siempre, nos seguimos ladrando por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!